Más de 127.000 dosis de la vacuna de la gripe ha llegado a la provincia de Jaé. Se tienen que vacunar las personas mayores de 65 años y también otras personas que padezcan patologías que se pueden complicar con el virus de la gripe. Los niños, bebés, las embarazadas y por supuesto el personal sanitario. Una gripe que comienza ya y que se va a extender hasta el próximo mes de febrero con su pico más alto seguramente en enero. Ya hay casos de gripe, aunque mínimos, casos que nunca hay que confundir con un resfriado. La gripe ha dado muchos dolores musculares, fiebres altísimas y un malestar que es que te impide levantarte de la cama. Un resfriado, todos cuando cogemos un resfriado estás malo, un poquito, toses, vas con un poquillo de febrícula, pero la gripe suele tener unas manifestaciones más fuertes. Se espera que este año más del 65% de los mayores y los grupos de riesgo se vacunen de la gripe. El pico más alto llegará hacia finales de enero. Lo cierto es que quien se vacuna repite porque le evita sufrimientos innecesarios. Para no resfriarme. La verdad que llevo ya unos años poniéndomela y la verdad me va a vivir. Todos los años me la pongo, porque yo soy ya una persona mayor, con 88 años. Dentro de los grupos de riesgo están los sanitarios, que también deben vacunarse. Hay que contemplar que, sobre todo, los pacientes que se vacunan por primera vez, en los dos primeros días tras la vacunación puede haber alguna reacción leve, algo que no excusa de ponerse esta vacuna que salva incluso vidas.